La estrella del heavy metal Ossie Osborne, 70, preocupó a sus fans en el mundo al anunciar la cancelación de todas sus presentaciones de su gira No More Tours. El motivo fue un accidente casero que requirió cirugía. De acuerdo a lo que anunció su equipo a través de Instagram, Osborne habría tenido una caída bastante fuerte que agravó lesiones que tuvo en un accidente en Cuatrimoto hace 16 años. Aquellas lesiones requirieron cirugía inmediata, la cual no fue sencilla debido a que el líder de Black Sabbath se recuperaba de una neumonía. Lo cierto es que el artista está internado en una clínica privada de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, bajo el cuidado de un equipo médico. View this post on Instagram o si will post on all his 2019 tour dates inclusive of shows in North America and Europe as he recovers from an injury sustained while dealing with his recent bout of pneumonia. The Rock and Roll Hall of Fame inducted and Grammy Marca registrada winning singer and song greater and 2019 Grammy Marca registrada especial merit award recipient fell at his Los Ángeles home aggravating years old injuries from his 2003 ATV accident that required surgery last month. Osborne will remain under Dr. Osborne will remain under Dr. Osborne's care in Los Ángeles as he recovers. Seis o si, he can believe he have to resedule more tour dates. Words cannot express how frustrated, angry and depressed yet I am not to be able to tour right now. I'm grateful for the love and support I'm getting up from my family, my band, friends and fans, it's really what's keeping me going. Just know that I am getting up better every day, I will fully recover, I will finish my tour, I will be back. The shows will be reseduled beginning in February 2020 and concert goers are being asked to hold on to their original tickets, as they will be honored for the reseduled dates. Because some of the 2019 dates were festival appearances, not all will be reseduled. Below are the new North American Dates, the Los Ángeles Hollywood Bowl Shows will be reseduled in July 2020, exact date TBA. The 2020 UK and European Dates will be announced in the coming weeks. A posts a red by Osi Osborne, arroba Osi Osborne, on APR4, 2019 at 8 y 2 de la mañana PDT, no puedo creer que tenga que reprogramar todas fechas de la gira. La verdad es que me siento frustrado, enojado y deprimido por no poder realizar el tour en este momento. Pero estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que tengo, expresó Osi. No obstante, el intérprete de Crazy Train dejó un mensaje para tranquilizar a sus seguidores, en el cual expresó que terminará su última gira musical desde 2020 en adelante. Terminaré la gira, estaré de vuelta, precisó en la oportunidad. Cabe señalar que Osborne se presentó en el Movistar Arena el pasado 8 de mayo, en lo que habría sido su último concierto en tierras nacionales. Etiquetas de Estonora Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.